y del hijo y del espíritu santo amén queridos hermanos como un solo pueblo de nuevo bonito vamos a rezar por nuestras autoridades pido al señor alcalde su equipo a los y también a los ronderos con los cuales quiero que rezar también por ellos por favor vamos a pedir que sea un año distinto de nuevo el padre del hijo y del espíritu santo amén abre tus brazos hermano hermana hermano teniente hermana tenienta hermano rondero hermana rondera vamos a abrir nuestros brazos y vamos a pedir al señor vamos a pedir al señor sobre todo que nos mande sabiduría una autoridad tiene que tener sabiduría y la sabiduría no viene de los hombres sino de dios para saber juzgar con justicia para saber juzgar a favor del que más sufre a favor del que más necesita queridos hermanos hermanas quiero rezar por la salud de ustedes es un año de trabajo un año intenso para ustedes para las mamás para las mujeres por eso quiero rezar también un año fuerte para vuestras familias que muchas veces van a dejar a la familia por el trabajo quiero rezar hermanos para que el señor les acompañe con la salud y que nunca falte el pan en nuestras mesas y que nunca nos falte las lluvias para buenos sembríos todos juntos por este año nuevo de gestión decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén hace poco hemos celebrado la fiesta de nuestra madre la virgen maría inmaculada patrona de nuestra tierra ella ha caminado por nuestras calles señoras tenientas las nuevas las salientes ahora conocen el sufrimiento como también nuestra madre ha sufrido quiero rezar a nuestra madre para que le dé fuerza a las mujeres me da pena ver tantas madres abandonadas tantas mujeres que sufren injusticia tantas mujeres que no reciben el alimento de sus esposos de sus parejas las niñas que ahora me voy enterando por poco a poco como son abusadas hermanas tenientas miren por las mujeres miren por las jóvenes miren y apoyen a esas mujeres con la bendición de nuestra madre todos juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús dios padre bueno derrama tu bendición en este día sobre estas nuevas autoridades 2024 los nuevos tenientes las nuevas tenientes las nuevas tenientas derrama tu bendición sobre sus pueblos y sus familias dios padre bueno virgen santísima derrama tu bendición sobre los que están saliendo de la gestión 2023 para que con la cabeza levantada caminen en nuestras calles porque han servido con amor a su pueblo a su comunidad a la gente señor bendícenos y ayúdanos a ser un pueblo unido porque un pueblo unido es el pueblo que progresa danos tu bendición con la unidad por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén todos nos hacemos la señal de la yanka tal como hemos acordado nosotros vamos a hacer juramentar también al público quisiera explicarle por coyuntura política usted sabe no se ha podido juramentar con los prefectos entonces de ese motivo nosotros vamos a hacer juramentar con su permiso de es nuestra juramentación no se ha podido juramentar con su permiso no se ha podido juramentar con su permiso de de los cuatro cabildos también nuestro padre celestial a nuestro padre con permiso con su permiso señor sotriáez señor cabildo flamante fortunato andyapuri y su dina esposa lucía zapata juráis por dios y los santos evangelios cumplir fielmente el cargo como cabildo van joyo y servir a los cuatro cabildos si así no lo hicieras que dios la patria o la comunidad busque muchas gracias fuertes los aplausos autoridades muchas gracias hermanos alcalde hermanos regidores hermanos regidores autoridades originarias de los cuatro cabildos pueblo en general con permiso de ustedes voy a hacer la juramentación al cabildo chambilla autoridades autoridades originarias del cabildo chambilla xavi Manuel Benito Choquegonza comutaica marlene pilco Choquegonza Juráis por dios y los santos evangélicos cumplir fielmente el cargo que los encomiendo si así lo deseara dios y la patria los premia si no la comunidad los demanda muchísimas gracias señor alcalde ingeniero víctor ancha pure su cuerpo de regidores sus funcionarios de la municipalidad chucuito jule señores aunque es taicas salientes de igual manera flamantes tenientes gobernadores y taicas en pueblo en general muy buenos días voy a fragmentar al cabildo mucho con permiso de ustedes señor cabildo mucho alfonso chucuya laime fuentes su querida taica maría cecilia gualpachoque canazas de chucuya juráis por dios por la patria o obviamente con el cargo del teniente gobernador del cabildo mucho si así lo deseara dios o la patria os lo premia o de lo contrario o las demanda muchas gracias jesús por dios señor tiñote gobernador flamante y digna esposa del cabildo ayanca paulino mamane anagua jesús por dios por dios de la patria cumple fidelmente con el cargo del cabildo ayanca jesús por dios de la patria o de la contraria o de medias muchas gracias jesús por dios Su mano derecha, por favor. Juráis por nuestro santo... Por nuestras comunidades parcialidades campesinas. Por nuestros pueblos, por nuestros pueblos, por nuestros pueblos, por nuestra provincia de Chucuto, por nuestra región Puno. Trabajar responsablemente como autoridades originarias. Se hacen los seres. Dios los peor en nuestras comunidades parcialidades nos prende. Caso contrario, os los demande. Muchas gracias. Fuente los aplausos. Fielmente, compren fielmente. Como mandato del niño que... Así cumpliremos. Dios nos premia. En caso contrario, Dios los bendice. En caso contrario, os los demande. Muchas gracias por este acto, juro. Fuente los aplausos para los señores tenientes, gobernadores, autoridades originarias del Cabildo, Champilla. A los tenientes del Cabildo, mucho. Señores tenientes, levantad la mano derecha. Señores tenientes, de Cabildo, mucho. Juráis por Dios, por la patria y por la población que a ustedes les ha encomendado cumplir fiel y lealmente el cargo de los tenientes gobernadores para el año 2024. Si así lo hicieran, Dios, la patria y la población, los premio. Caso contrario, os lo demanden. Muchas gracias. Señores tenientes de Cuatro Cabildo. Vamos a tomar el santo juramento. A ver, señores tenientes y tenientes gobernadores del Cabildo Ayanca, levanten la mano derecha. Señores tenientes gobernadores y tenientes gobernadores flamantes del periodo 2024. Juráis por Dios y por los santos evangelios para cumplir fielmente el cargo de teniente gobernador del periodo 2024. Os lo confío. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios lo premie. De lo contrario, la patria y el pueblo os lo demanden. Señores autoridades flamantes, estamos para servir a nuestras comunidades como tenientes gobernadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores, damas y caballeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Una vez más queremos agradecer por esta transmisión a diferentes medios de comunicación quienes a través de la plataforma virtual vienen cumpliendo con esta transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya con la bendición correspondiente de parte del monseñor Ciro Quispe López para que nuestras autoridades puedan seguir trabajando con esa misma fuerza, con ese mismo valor de ser autoridades políticas originarias desde Juli Capital de la provincia de Chocoito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.